¿Tú no tienes unes? ¿Aquí te pago la cámara en la cabeza? Si yo estuviera ahí más y te dijera a ti, suelta la pistola, ven. Y Julio César Gisardo, por intermedio nuestro, quien a la vez actuó conjuntamente con el doctor Talín Altotillo. Hemos venido por aquí para depositar por vía de usted, como representante regional del Ministerio Público, pero dirigiéndonos a la licenciada magistrada Laura Guerrero, con su calidad de directora de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Constitución. Una querella con constitución en ator civil, repito, en representación de los distinguidos regidores que actúan como ciudadanos en esta ocasión, en contra de los ya encartados, licenciado Félix Rodríguez, Gerson César, y la otra señora Galiza Genao. Nosotros, como dice la querella, queremos que se tome una debida providencia de lugar en esta fase. Queremos mantener no únicamente informados, sino activos. Nosotros tenemos piezas y elementos que podemos y queremos compartir con el intercambio. Quisiéramos coordinar también un encuentro del fiscal o con los procuradores a cargo del proceso, a los fines de los libros de la mejor manera. Y en nuestra cohesión de abogados, como ciudadanos de justicia, entonces buscar el resultado final que esperan los creyentes y la sociedad de San Francisco. ¡Gracias!